a todos nos gusta pasar una noche en hamaca y por eso mismo hoy os venimos a enseñar las tres hamacas más baratas que podéis encontrar en internet desde esta cosa de aquí que cuesta 67 céntimos en aliexpress hasta estas dos hamacas de 15 euros cada una la del decadón y la de amazon así que quedaos en el vídeo y vamos a verlas me he traído a un súper experto vamos a abrirlo y os contamos a ver vamos a pescar 67 céntimos en el estrés venía sin cuerda vale la cuerda la he traído yo porque obviamente necesitábamos cuerda pues ya veis lo más parecido a una red de efectivamente ya veis lo que es miras es como una especie de imitación de un paracord pero aquí hay una grandelita y poco más y es que la verdad parece parece de pesca vamos a probarla tengo mucho miedo no sé si verá que mi pierna está quedando dibujada aquí como veis tenemos una morcilla de burgos comodidad brutal si te mueves durmiendo es estrecha gente de este a ver comodidad dejémoslo en en poca para dormir no es incómoda se te clava todo para el jardín para pasar así un ratillo y tal bien gente para dormir no sirve pero hemos venido a ponerlas a prueba no sirve ni como columpio pasó la prueba supuestamente esto aguanta 200 kilos tengo miedo tengo mucho miedo ahora 67 céntimos una dosis a él ojo con lo que aguanta esta masa realmente es un entrelazado de cuerdas fuertes entonces pues bueno aguantar aguanta habría que ver un poco la durabilidad pero bueno lo que viene siendo al momento nada mal gente aguanta muchísimo esta masa de esta cuenta lo que le echen ha pasado por aquí un tiburón mientras pescábamos se ha partido la cuerda en sí o sea no no se han partido ninguno ha sido la cuerda en sí lo que se ha roto no gastéis de vuestro dinero en cosas así porque no tiene sentido ya empezamos con las hamacas de verdad hamaca de caldón 16 euros pesa 540 gramos y aguanta 110 kilos en principio parece que está bastante bien vamos a verla estas hamacas sí que te vienen con sus cuerdas son resistentes son buenas 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 es plástico obviamente pero sí que es un plástico que está más tratado es más suave está bastante bien el color muy bueno se camufla bastante esto ya empieza a ser una hamaca para poder dormir en ella porque fijaos o se vuelve completamente la verdad que está bastante bastante bien por el precio todo lo que quiera durmiendo lo que sea que no me va a caer no como el anterior que tenía que estar recto totalmente porque si no me iba al suelo y te hace muy bien la forma del cuerpo y todo la verdad que la comodidad 10 de 10 por el precio la verdad que no se puede pedir mucho más pero hemos venido a ponerlas a prueba la otra se movía menos es que aguanta de locos desde luego que el balanceo lo aguantó 110 kilos entre los dos unos 140 oye 140 kilos está aguantando ahora mismo ojo cómo aguanta esto nos estamos moviendo mucho que se me cortan las piernas te amortiguo la caída amortiguo es verdad es como elástica incluso o sea agua muy bien realmente ninguno de los dos dábamos un duro porque aguantase ni los 140 kilos ni estas embestidas que estamos metiendo esto así como me cargó la otra 16 euros son muy 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 buena resistencia tiene esta hamaca este lo que quiere es cargársela aguanta también es pivotando y todo y aguanta vamos a probar la esterilla en esta hamaca se amolda súper bien a la forma de la esterilla y además te recoge la esterilla y está muy muy pero que muy bien es una hamaca en la que se puede dormir perfectamente yo creo que por 16 euros es muy buena opción está muy bien está muy bien por 16 euros tengo la misma pero vamos a probar la última que nos queda aquí tenemos la hamaca glimnis de amazon unos 15 euros pesa 850 gramos que aguanta hasta 300 kilos es muy pequeñita pero muy 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 pequeñita es una hamaca que se transporta muy fácil en la mochila sí que es verdad que a lo mejor es casi un kilo ya pero por lo que ocupa y supuestamente por la resistencia que tiene tiene buena punta promete la hemos visto antes y promete esta no trae cuerdas trae pinchas que prometen sí 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 dos pinchas muy muy pero que muy fuertes la verdad eso ya es un muy buen detalle la funda en la que viene la hamaca también es un bolsillo eso está muy bien al final trae mosquetones y además mosquetones tienes que ver lo que desean los mosquetones vaya calidad esta la tela sí que es verdad que es algo más plasticosa que la de decaldón pero bueno se la ve de buenos materiales no no se ve que sea un plástico malo que se te vaya a deshacer a ver entendiendo que cuesta 15 euros por supuesto claro recordad que aguanta 300 kilazos de esta hamaca el color también está muy pero que muy bien es también un verde así camuflado no hace así que tiene tela pero fíjate no es como el de caldón que tiende a subir por lo que aguanta más peso es por los mosquetones y por las hinchas que tiene pero lo que viene siendo la hamaca para mi gusto es de mejor calidad que la de decaldón pero no deja de ser una buena hamaca para poder dormir porque al final no te envuelve tanto como la de decaldón pero tiene buen tamaño o sea tú puedes estar aquí bien a gusto ojo se nota que flexa menos que la de decaldón es bastante más rígida que la de decaldón a ver que también es verdad que estas hamacas no las han hecho para columpiar se las han hecho para dormir por tema de seguridad es la que me parece más segura desde luego por el tema de los mosquetones y por el tema de la cincha porque el otro no dejaban de ser cuerdas que se te pueden desatar o les puede pasar algo la verdad que no me da mucho miedo porque teniendo en cuenta que ya de por sí el fabricante te dice que aguanta 300 kilos nada esto aguanta bien aguanta bien ojo no en verdad no se está mal eh los dos bueno estoy más a gusto en una cama pero dale otra fuerte muy fuerte parece que es un uso normal ya es que ni se mueve ya no no esto no tiene un puntito que estoy tensión si esta tela y nada nada si ve perfecta muy bien la marca un 10 la verdad bueno entonces tú con que ama que te quedar yo creo que la decisión está más que tomada con la de aliexpress efectivamente ahora de verdad tuvo en cual te quedarías de estas dos pues sinceramente con la del decaldón si vais a dormir por la montaña nosotros pensamos que es bastante mejor opción la de decaldón porque bueno aparte de que pesa menos y se puede comprimir bastante mira se puede comprimir bastante así que es verdad que para dormir en la montaña es bastante mejor en cuanto a confort y comodidad y aparte que parece que transpira un poquito más que es para estar en un jardín que a lo mejor te interesa porque a lo mejor suben dos personas o lo que quieras un poquito más de confianza en cuanto a peso se puede rentar más está al final si nos resiste hasta 300 kilos nos va a dar una seguridad bastante alta de que nos va a durar al menos tal vez para un poco más el bruto por decirlo con niños entonces en definitiva en la marca de decaldón es una muy buena opción para llevar a la montaña y poder dormir en ella y la marca de amazon es mejor opción pues eso para tenerla en el jardín y bueno pues para pasar el tiempo ahí y a lo mejor hacer un poco más el loco os dejo el link a las dos hamacas en la descripción del vídeo vamos a pegarnos un bañito que nos lo merecemos vamos a los que a gusto que seca una rama que seca una rama hay varios corzos ladrando por aquí alrededor están los pájaros cantando hay oropéndolas ahí de todo qué bonito hola qué toro mirad qué toro madre mía mirad qué pedazo de sapo común nos acabamos de encontrar bufo espinosus ha llegado la noche como escucháis está todo petado de bichos así que nos vamos a dar una vuelta y a ver qué vemos mirad este pequeño animalito qué preciosidad esto es una culebra de agua natrix maura como cualquier culebrilla es completamente inofensiva está cagando la forma de defenderse de estos animalitos es soltando un olor muy pestilente la verdad que animales preciosos a los que hay que respetar como a cualquier otro la gente veis este bichejo de aquí el bicho este que os acabamos de enseñar que mucha gente se cree que son mosquitos gigantes y que nos van a devorar y nos van a matar no son mosquitos siquiera es un insecto que se llama típula simplemente se alimenta de fluidos vegetales cuando los veáis no lo matéis por dios hacen su función ecológica no pican no pican no tienen aparato picador entonces la matéis mirad gente esto es una araña lobo completamente cargada de arañitas guau mirad cómo se mueven qué guapo da un poquito como de tripofobia y aquí tenemos una rana perecis y no parece un poco zombie la verdad esto es una hembra de grillo común ese esa agujita es por donde ponen los huevos eso se llama opositor y bueno al final los grillos machos y los grillos hembras son prácticamente iguales excepto ese apéndice de su cuerpo que tienen las hembras que es por donde ponen los huevos así que vamos a soltarlo bueno gente muchas gracias por ver el vídeo esperamos que os haya servido para elegir una buena y barata marca buena bonita y barata y nada nos vemos a la próxima chao chao y